Vale, Víctor, te toca Víctor Los pies siempre perpendiculares Así Se los mantendrán bien Ahí también busca la perpendicular Para los pies Apóyate en la pared Búscala perpendicular, ¿cómo sería? Perfecto, te voy aflojando Muy bien Mejor que ayer, te ha dado más cague Más cague o mejor Cuidado, no te vayas para el agua Bien, mire, fíjate las vueltas Que ha cogido la cuerda Que se la ha ido transmitiendo Luego las vesazas, ¿vale? La vas llevando hasta...